Vamos a hacer el tema de esófago y estómago, ya, este tema de aquí, vamos a comenzar primero con el esófago, este tema como que ya lo hemos visto clases pasadas cuando ya hemos visto un poco de tráquea en la parte de aparato respiratorio, acuérdense que adelante del esófago siempre va a estar la tráquea porque es un órgano que lo que hace es como que protegerlo, ¿no? Entonces, el esófago, acuérdense que se conecta, ¿no? De alguna forma con la cavidad oral, ¿por qué? Porque el ruro alimenticio por ahí va a pasar y luego baja, que es como que el esófago es un tubito y va a llegar hacia el estómago, ¿ok? Es como que una parte de la conexión entre la vía oral, entre la cavidad oral y el estómago, ¿ya? Entonces, cuando el esófago entra al estómago, esta zona de acá se le conoce como hiato esofágico, estoy por aquí, ¿ya? Es como que la transición del esófago al estómago, ¿ya? Y de repente les pueden preguntar, ¿a qué nivel se da esa transición en el diafragma a nivel de la tóraxica 10, de la vertebra tóraxica 10, ¿ok? Entonces, la ubicación que va a tener el esófago abdominal, es el que aquel que está conectado al estómago, es a nivel del epigastrio. El epigastro, acuérdense que en la parte de la topografía que habíamos visto en la clase pasada, es el número 2, el epigastro es el 2, ¿ya? Tiene una longitud aproximadamente de 3 a 4 centímetros, esta zona de por aquí, ¿ya? Y va a tener, bueno, su extensión es desde el hiato esofágico hasta el cardias. ¿Y qué es el cardias? Es el punto de inicio del estómago, ¿ok? Entonces, si el hiato esofágico está en T10, el cardias, o sea, esta zona por acá donde estamos viendo como que unas líneas, ¿no? A nivel de esta 2, viene a ser la parte del inicio del estómago, ¿no? Y esto está en T12, ¿ok? Entonces, ¿para qué funciona? ¿Cuál es la función del esófago abdominal? Porque es el pasaje, acuérdense, del bolo alimenticio, de la cavidad oral, de la boca, hacia el estómago, ¿ya? Y este movimiento, o sea, para que pase, ¿no? Como un tobogán, tiene que pasar con un movimiento porque si no se puede quedar atorado acá en nuestro esófago y ese movimiento pasa la bola, el bolo alimenticio se conoce como un movimiento peristálico, ¿ok? Movimiento peristálico. Peristálico. Muy bien, vamos a bajar. Vamos a ir acá. Entonces, el esófago tiene un origen y un término. Comienza a nivel de la faringe y termina a nivel del estómago. La faringe, ¿dónde se encuentra? Esto de las vértebras siempre es importante porque les puede venir en el examen para marcar verdadero o falso, para relacionar. Muchas veces ha venido así, así que por eso lo pongo, ¿ok? Entonces, la faringe se encuentra a nivel de C6, ¿ya? Y acuérdense, el estómago, el cardias, o sea, el inicio del estómago, donde comienza a nivel de T12. Bien, entonces, la dimensión del esófago, ya desde arriba, desde la cavidad oral hasta el estómago, es aproximadamente una longitud de 25 centímetros y su diámetro, o sea, su grosor, viene a ser de 2 centímetros aproximadamente. Hay constricciones, o sea, que hay como que etapas del esófago, ¿ok? Vamos a comenzar con la cricofaringia, que está a nivel, al comienzo. Va a tener una longitud de 16 centímetros, ya, o sea, en total, ya, contando todo su diámetro, eso, ya. Luego voy a tener acá al arco aórtico, que también por ahí tiene una longitud, un diámetro de 25,5 centímetros, perdón, 22. Luego tengo la parte del bronquio, ya, que va a tener una longitud, un diámetro de 27,5. Luego tengo la parte diafragmática, ya, que tiene que ver completamente con el diafragma. Y por último tengo el cardias, y la zona del cardias es la más grande, porque mide 40 centímetros, ¿ok? Y es su constricción. Bien, ahora nos vamos a ir a la otra parte de acá, a medir los medios de fijación. Acuérdense que todo órgano necesita medio de fijación, ¿por qué? Porque si no estaría bailando, ¿no? En nuestro tórax. Entonces, ¿quiénes van a ser como que los ganchitos que van a sostener al esófago? Ah, primero tengo la continuidad del estómago, aquí, aquí. El estómago va a ser un medio de fijación. ¿Qué más? El peritoneo. El peritoneo parietal, ese que se encuentra rodeado, ¿no? De la pared, este también va a ser como que un medio de fijación. Voy a tener el epíplio menor, acuérdense, ¿dónde está el epíplio menor? Esta zona y por aquí es el epíplio menor. Entonces, de alguna forma también va a ser un ganchito hacia el esófago apuntado, ¿ok? Y solamente esos tres, no, vamos a también detener otros más, como por ejemplo, la arteria gástrica izquierda que se encuentra a este nivel. Acá está la gástrica izquierda, ¿ves? Es un medio de fijación también. Y los nervios vagos que, pues, también pasan a nivel del esófago, ¿ok? La arteria gástrica izquierda, como dato, puede ser que es una rama del tronco celíaco y transita por la curma menor del estómago, ¿ok? Y con respecto al nervio vago, acuérdense que los nervios vagos, el derecho pasa por la cara posterior del esófago, mientras que el izquierdo va a pasar por la cara anterior. Entonces, es como que al revés, ¿no? El izquierdo pasa por delante y el derecho va a pasar por detrás. Bien, entonces vamos por aquí, acá. Esto de acá viene a ser la irrigación que yo podría tener a nivel del esófago. ¿Qué arterias van a estar acá? La arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica, la arteria hepática común. ¿Y de dónde salen estas tres arterias importantes de un tronco, que es el tronco celíaco? ¿Y el tronco celíaco de dónde sale? De la aorta abdominal. ¿Ok? Acordémonos que la gástrica izquierda sí o sí es un medio de fijación para el esófago. La esplénica va a tener una arteria, que es la arteria gastroepiploica izquierda, que va a hacer irrigación a la curvatura mayor del estómago. ¿Ok? Y luego por acá tengo la gástrica derecha y la gástrica duodenal, que son ramas colaterales de la arteria hepática común. ¿Ok? Entonces, pero la más importante para la que va a dar irrigación al esófago es esta, la gástrica izquierda. Bien, vamos a seguir, vamos a seguir por aquí a la estructura del esófago. Esto de acá es más histología. ¿Por qué? Porque nos van a preguntar acerca de las capas, ¿no? Acuérdate que el esófago tiene una capa muscular, pero así como tiene capa muscular va a tener una capa submucosa y una capa mucosa. ¿Ok? La capa muscular está compuesta de dos fibras. Unas fibras longitudinales, que son las más externas, ¿ok? Las que están pegadas, por ejemplo, a lo que es la pared parietal. Ya estas, como tú ves, son así, en líneas verticales, ¿no? En cambio, las fibras longitudes, perdón, las circulares o internas, estas están más adentro, estas casi por la parte del órgano mismo, ¿verdad? Y mira, estas ya están acompañadas de un plexo, es decir, de nervios. ¿De qué plexos están acompañadas las fibras circulares o internas? Del plexo vegetativo mioentérico, ¿ok? Y la submucosa, obviamente, ahí es una capa mucho más interna. Está acá yo no solamente veo nervios, sino qué cosas estoy viendo, venas. Entonces, acá voy a tener los nervios que van a pasar por acá. Es el plexo vegetativo mucoso. Y, por último, la última capa es la mucosa, es la que reviste la zona netamente interna, ¿ya? Es la más, más profunda. Muy bien. Entonces, vamos a pasar por acá. Acuérdense que entre el esófago y el estómago hay una línea de transición, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahí? Miren, si se dan cuenta, el esófago tiene una mucosa especial, ¿no? O sea, tiene un epitelio especial. Ese epitelio es el epitelio estetificado, plano, no queratilizado, ¿ok? Pero cuando pasa a nivel del estómago, cambia el epitelio. Mira, este epitelio es más rugoso, ¿verdad? Ya no es tan liso. Entonces, aquí la capa de la mucosa del estómago es un epitelio cilindro monoestratificado, ¿ya? Monoestratificado. ¿Cómo se llama la, o dónde se va a dar la unión entre el esófago y la mucosa a nivel de T12, ¿ok? De T12. Y la proyecta a la pared anterior se va a dar a nivel de, el epitelio cifoides va a estar por aquí, ¿ok? Si lo proyecto en la cara anterior. Bien. Vamos a seguir, entonces, por aquí. Esto de acá. Esto de acá que estamos viendo es una incisura. Ya esta incisura que está más superficial se conoce como la incisura del ángulo de Gis. Se ubica entre la unión de la parte del esófago a nivel de la arteria gástrica izquierda, no, la zona de gástrica izquierda. Va a tener un ángulo abierto, ¿no? Hacia arriba. Entonces, ese ángulo es el ángulo de Gis o también incisura de Gis. Pues, en cambio, si se dan cuenta, hay una zona que está mucho más interna, ¿ya? Esta se conoce como la válvula fisiológica de Guvaroff. ¿Y qué ayuda esta válvula de Guvaroff? A que no se dé la injurgitación, ¿ya? Hay una enfermedad, un proceso fisiopatológico, que es el reflujo gastroesofágico, donde la comida, donde, pues, el proceso de vuelo alimenticio no termina netamente en el esófago y como que quiere regresar al esófago. Cuando regresa, pasa por esta incisura porque esa válvula se abre, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de esa válvula? Que se cierra, ¿no? Fisiológicamente, o sea, normalmente en otros términos, lo que hace eso es impedir que lo que ha pasado por el esófago vuelva a regresar, ¿ya? Entonces, esto ayuda porque empuja la presión positiva del abdomen, ya con respecto al contenido gástrico. Por eso es importante la válvula fisiológica de Guvaroff. Muy bien. Vamos, entonces, acá. Ahora vamos a hablar de la parte de la zona de los músculos, ¿no? A nivel del esófago y del estómago. Primero voy a encontrar un músculo ya aquí, que es el músculo de Guvaroff. Se encuentra en la parte distal de la porción torácica del esófago y le van a adherir algunas fibras musculares lisas que van a originar el músculo de Guvaroff. ¿Ok? Luego voy a tener otro que está al costadito del Guvaroff. Mira, este de acá es el Guvaroff, un poco más superficial. Y este que está más metido, este 2, es el músculo de Rouget. Ya, este se encuentra en la parte interna del esófago con respecto también a la cara del diáfago. ¿Ok? Entonces, luego de esto, voy a tener acá hacia los costados la membrana de Bertelli o la Imer, ya, que también es conocido como el ligamento frenoesofágico. Este ligamento se encuentra en la parte distal del esófago y está rodeado de una fascia, ¿ven? Como que una membranita, esa es la fascia. ¿Ok? Y si se dan cuenta, tiene una forma como de grasita. Ese es el tejido adiposo que también se va a encontrar ahí. ¿Ya? Lo que hace este tejido es proceder a unir la fascia tanto del esófago como del estómago. ¿Ok? Y es acá donde se origina el ligamento frenoesofágico, ¿no? Como para poder ayudar a la adherencia entre el esófago y el estómago. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora las relaciones del esófago. ¿Ya? O sea, ¿cuáles son los vecinos del esófago que yo voy a encontrar acá? Va a tener una relación anterior. Voy a tener acá el nervio vago izquierdo. Voy a tener el óvulo del hígado izquierdo, ¿verdad? Eso es a nivel de la zona anterior. ¿Qué pasa si yo hablo ahora a nivel de la zona de la derecha? O sea, por acá, ¿verdad? Esta zona de acá va a estar compuesta a nivel del óvulo caudado o de espigas. ¿Ya? A nivel del hígado. Y si yo me voy ahora por la parte de la zona izquierda, acá en el número 3, este es el fondo gástrico. ¿Ok? Entonces, acuérdense, relación anterior adelante, tengo el óvulo izquierdo del hígado y el nervio vago izquierdo. Cuando hablen de su relación derecha, acuérdense de referirse al óvulo caudado de espigas. Cuando hablen de la relación de la izquierda, me voy a acordar del fondo gástrico. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy a la relación que está por detrás, ¿verdad? La zona posterior. Ahí voy a tener tres cositas importantes. Una de ellas es el nervio vago derecho. Este de acá, este de aquí. Y luego voy a tener a los pilares del diafragma. ¿Se acuerdan? El pilar del esófago y el pilar a nivel de la aorta abdominal que estaban acá en el abdomen. Ya, esos son los pilares del diafragma. Y por último, voy a tener, mira, esta mamá grandota que está acá. ¿Esa quién es? La aorta abdominal. Entonces, son tres relaciones. Nervio vago derecho, los orificios o pilares del diafragma y la aorta abdominal. ¿Verdad? Vámonos ahora acá a la irrigación del esófago abdominal. ¿Cuáles son las irrigaciones? Habíamos hablado que una de ellas importante era la arteria gástrica izquierda. ¿Verdad? Esta arteria gástrica izquierda, acuérdense, salen del tronco arterial celíaco y el tronco arterial celíaco que es este de acá. ¿De dónde sale? De la aorta abdominal. Que es esta de aquí. ¿Verdad? Luego voy a tener arterias propias que son las arterias esofágicas que son acá como ramitas más delgaditas. Y voy a tener también, miren, a nivel de la aorta abdominal sale una rama que se está de acá que es la arteria diafragmática inferior, ¿ok? O es rama neta de la aorta. Y voy a tener otra que sale de esta arteria diafragmática inferior, una más chiquita que se está de aquí, que son las arterias esofágicas. Entonces, voy a tener, acuérdense, es como que piso por piso, ¿no? A nivel de la arteria gástrica izquierda salen las llamadas a arterias esofágicas. Y a nivel de la arteria diafragmática inferior, ¿quiénes salen? Las arterias esofágicas. ¿Ok? Entonces, son dos. Y estas dos, la arteria gástrica izquierda y la arteria diafragmática inferior, ¿de dónde salen? De la aorta. Bien, vamos ahora con la parte venosa, ¿no? ¿Qué encuentro en el esófago que van a ser? ¿Qué venas van a estar acá? Para comenzar, me voy a acordar de esta vena de acá, que es la más importante. La vena porta. Y acuérdense que la vena porta es la unión, ¿verdad? Perdón. Es la unión entre lo que es la vena esplénica y lo que es la parte de la vena gástrica, ¿verdad? Entonces, igual, la vena porta va a originar en la parte de las venas que van a estar acá a nivel mucoso y submucoso. Y, finalmente, acompañan a las arterias y van a recibir el mismo nombre. O sea, van a llamarse venas esofágicas, ¿verdad? Venas esofágicas inferiores, igualito. Y voy a tener una arteria que es, perdón, una vena, no es arteria, vena, que es la vena gástrica izquierda que desemboca en el pedículo hepático y que proviene de esta, que es la vena gástrica izquierda. ¿Ok? Bien. Vámonos ahora acá. Ahora, las várices esofágicas. Esto es una patología, o sea, es una alteración de las venas. ¿Qué sucede? Cuando hay una cirrosis hepática, o sea, a nivel del hígado, el hígado ya se encuentra mal, ¿ya? No hay un buen drenaje de estas venas, ¿ok? No recibe la oxigenación adecuada, ¿ya? Causando que las venas van a dilatarse a nivel del esófago, ¿ya? Y cuando estas venas se dilatan, producen las llamadas várices. Estas várices, como son dilatadas, hay mucha presión, ¿qué cosa? Se rompe y ocurre la hemorragia digestiva alta. Ya, entonces, cuando hay esta hemorragia digestiva, usualmente es un problema porque el paciente, como hay residuos de sangre, ¿no? A nivel del esófago, o uno puede vomitarla, o sea, puede arrojar sangre, puede tener problemas a nivel del estómago porque hay una, la mucosa puede estar afectada también, ¿ya? Y no solamente eso, sino que así como también puede vomitar la sangre, ya puede también haber a nivel del, del, de, de, las deposiciones, lo que se conoce como melena, ya, o hematemesis, que eso es sangre en las deposiciones, ya. Entonces, el paciente se asusta, puede confundirse con lo que son las úlceras, puede confundirse con lo que son, este, las, las hemorroides, ¿no? Pero no es eso, sino que hay un problema a nivel de las varices. Muy bien, vámonos ahora, ahora sí, a nivel, la inervación del esófago. Entonces, voy a encontrar acá principales nerviosos, el nervio vago, el simpático hemoráxico, los nervios esplácnicos, ¿verdad? Mayores y menores, el nervio nervioso, el plexo nervioso esofágico, ¿verdad? Que todo se continúa a este nivel. Bien, vámonos ya a terminar ahora sí con la última parte que es el estómago. Entonces, como ya hemos venido mencionando algunas generalidades, ya, acordarnos, ¿no? Que el estómago ya es un órgano intraabdominal, es un órgano supramesocólico que se encuentra arriba del colon situado en la celda gástrica, ¿ya? Su proyección se da en el epigastrio, en el dos, en el mesogastrio, que viene a ser el número, tres, cuatro, cinco, ya, y el hipocondrio izquierdo. ¿Qué número es el hipocondrio izquierdo? Es el siete, ¿verdad? Es el siete. Ok, entonces, vámonos acá a ver. ¿Está correcto el hipocondrio izquierdo es el número siete? Pues estoy mal. Ok. Es el número tres. Ajá. Es el tres. Sí, muy bien. Ok, entonces, ya, a ver, entonces, el hígado, ya, acuérdense que tiene relación tanto con el esófago, y miren, ¿con quién más? Con el estómago. ¿Qué más estoy viendo acá? El vaso, ¿verdad? Miren, el vaso se encuentra ahí también. ¿Qué otra cosa puedo ver que está, es como que el vecino del estómago? El colon, ¿verdad? El colon también tiene, es su vecino. ¿Qué más por acá puedo ver? Ah, miren, por acá atrás se encuentran parte de los riñones, ¿ok? Los riñones están atrás, ¿ya? Ya, pero esencialmente es eso, ¿ok? Entonces, y los epiplon. El epiplon menor, acuérdense, es esta telita que se encuentra aquí. Y el epiplon mayor es esta, como toda una, un manto de grasita, ¿ya? Se encuentra acá. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver ahorita en los cuerpos en la universidad. Y se puede ver a simple vista los epiplon, ¿ya? Solamente tienes que ubicar bien el estómago y vas a ver que hay como que un campo, una chorrea así de grasa. Ese es el epiplon mayor. Y tiene que ubicarte al estómago y al esófago y vas a ver que al coso de Ítalo hay una telita que es bien finita. Ah, ese es el epiplon, ¿ya? Entonces, ¿para qué es importante el estómago? Tiene su, principalmente nos ayudan los movimientos, ¿no? Acuérdense que el estómago es como que si fuera una licuadora, ¿ya? Entonces, va a ayudar a mezclar, a triturar, la propulsión, que son los movimientos peristálticos. Acuérdate que necesita, ¿no? Haber movimiento en el estómago para que pueda toda la comida que te has comido. Y tus burquitos, papitas, tus nuggets, todo eso, gira, ¿no? Y pase, pues, ¿no? Al intestino. Ya, entonces, como necesita toda esa masa, todas esas papitas, toda esa pizza, ya, digerirlo y cambiarlo. Entonces, tiene que añadir algún contenido ahí, ¿no? Para hacer esa formación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, qué sustancias ingresan a nivel del estómago para poder triturar, para poder mezclar? Ya, es único, primero, el ácido clorhídrico. Ya, el ácido clorhídrico es importante saberlo, conocerlo, porque el ácido clorhídrico a veces aumenta mucho. Y cuando aumenta mucho ácido clorhídrico, sobre todo cuando uno no come a sus horas adecuadas, sobre todo cuando uno hace los ayunos muy prolongados, sobre todo cuando uno no tiene comida en el horario que le toca, ya ocurre lo que es la gastritis. Y si la gastritis se da por el incremento de este ácido clorhídrico. El pepsinógeno, el pepsinógeno también es una sustancia importante, es una sustancia intrínseca a nivel del estómago. Luego voy a tener otro, que es el factor intrínseco de Castor. Los lisosomas, que también son sustancias que van a ingresar. Y la histamina, que también es importante, que aquí va para ayudar el movimiento de la propulsión y trituración. Ahora, las formas sin dimensiones. Ya, esto de acá son los diversos cambios que yo puedo encontrar en el estómago. Acuérdense que no todos somos iguales. Lo normal es que un estómago sea normotónico, o sea, tenga esta forma como que de J. ¿No? Mira, es una J invertida, o una J así diferencial. Ya, entonces, lo normal es que la longitud sea de entre 18 a 20 centímetros. Ahora, si tu estómago mide 21 o 22, no te asustes, porque puede ser un poquito más grande que lo demás. Ya, pero es un aproximado, es lo que más o menos así se tantúa entre los millones y millones de personas que hay en el mundo. Ya, igual, su diámetro transverso también puede ser entre 10 a 12. O sea, ahora, si hay de 9, si hay de 11, perdón, si hay de 13, es una variación chiquita. No te preocupes, ya. ¿Qué pasa cuando yo tengo ahora un estómago que es hipertónico? En realidad, acá debería ser hipotónico porque es más chiquito, ya. Y no es una construcción. Entonces, ¿qué pasa? Hay una longitud más chiquita, ya. Ya no es una longitud de 18 y 19, sino ahora es más chiquito. Entonces, voy a tener una longitud de 8 a 9 centímetros. ¿Qué pasa cuando el estómago es inmenso, ya? O sea, es hipertónico. Entonces, es más grande. La longitud va a ser hasta 40 mil. De la longitud, ¿ok? Estas pueden hacer alteraciones, ya. Que sí se da y hay que controlarlos. Hay que ver cómo poder ayudar a la persona porque el hecho de que sea muy chiquito o muy grande también puede causar algunas molestias, algunas alteraciones funcionales en la persona. ¿Ok? Entonces, en la morfología externa es como es el estómago a nivel así externo, ya. Acuérdense de la región del cardias, que es el inicio del estómago, ¿no? Entre la acción de entre el esófago y el inicio del estómago. Luego del cardias, yo voy a tener otra zona que está mirada al costadito de esta zona. Se conoce como la región del fondo gástrico, ya. Acá hay un plano que pasa por el ángulo de Gis, ¿verdad? Que lo que hace es unir la zona de la región del cardias con la región del fondo gástrico. Luego voy a tener, miren, a la parte del medio no hay como rugosidades. Esa zona, en las rugosidades mayores, se conoce como la región del cuerpo gástrico, ya. Es la parte más dilatada del estómago. Y luego voy a ir para la parte distal. Acá voy a encontrar dos zonas importantes. La primera es el antropilórico. Y la segunda, o la última, ya, la que va a dar la conexión con el tubo deno, es el canal pilórico, ¿ok? Antropilórico, canal pilórico, ¿ok? Esta es la parte más distal del estómago, que es la parte que acaba del pilo, ¿no? Y es la que se ayuda o se conecta con la parte del zona del tubo deno, ¿ok? Bien. Vamos a ver, entonces, acá ahora los bordes. Vamos a hacerle acá un clic, una dimensión, para que podamos ver los bordes un poquito mejor. Vámonos por acá. Los bordes. Acuérdense que el estómago tiene dos bordes. Una curvatura menor, que es esta la que estamos dibujando aquí. Y la otra es la curvatura menor, que está por acá. ¿Ok? Entonces, la curvatura menor va a tener concavidad, ¿con quién? Con la región del epíplon menor, ¿no? Pero aparte del epíplon menor, ¿qué está acá? El cardias, ¿verdad? El cardias. ¿Y qué más? La región superior del píloro. ¿Y qué pasa ahora si yo hablo de la curvatura mayor? Ah, igualito, ¿no? Inicia a nivel del cardias, del borde superior del estómago, con el borde inferior del píloro. ¿Ok? El borde inferior. Ahora, hay acá también importante saber dos tuberosidades. La tuberosidad mayor gástrica, que es la relación del fondo gástrico, que tiene que ver con una vertiente anterior y posterior. ¿Ok? Y también voy a hablar acá, con la tuberosidad gástrica menor, que tiene que ver con la vertiente anterior y posterior del estómago. ¿Ok? Y esta es la que se relaciona al duodeno, mientras que la tuberosidad gástrica mayor se relaciona al esófago. Bien, chicos, vámonos ahora acá, a ver las relaciones del estómago. Vámonos por aquí. Medios de fijación. Así como el esófago tenía medios de fijación, igualito. Este estómago también va a tener ganchitos que los van a ayudar a sostener. ¿Quién es el primero? El pedículo vascular. O sea, arterias, ya, venas que van a pasar por este nivel, que son cuatro. ¿Qué más voy a tener ahí? El mesocolon transverso. El mesocolon transverso, ya hemos dicho, ¿qué era el meso? Aquel que unía un órgano. ¿Con quién? ¿Con la pared? ¿Qué era un meso? A ver, chicos, a ver, ¿quién se acuerda de la clase pasada? ¿Qué hace un meso? ¿Une? Dos órganos. Une, no sé, une un órgano con la preparietal posterior. ¿Qué más? Tiene vasos o no tiene vasos, ¿se acuerdan? ¿Qué era el meso? ¿Con la parte posterior? ¿Seguros? Todos dicen que sí, con la parte posterior. Vamos, chicos, no sean tímidos. Acuérdense que acá estamos para poder aprender. ¿Quiere un meso? Con la parietal dominal. La preparietal posterior, ¿no? Exacto. Muy bien, entonces, vámonos ahora a hablar del epíplum menor. Acuérdense, el epíplum menor es este por aquí, ya. Y luego tengo al, este también es llamado epíplum gastrohepático. ¿Por qué? Porque, mira, une al hígado, ¿con quién? Con el estómago. Y el otro es el epíplum mayor. Pero el epíplum mayor, ¿qué va a unir? Va a unir al estómago, ¿con quién? Con el colon transverso, que es este de acá. Ya, acuérdense que el epíplum es el que une dos órganos, ya. Dos órganos. Por eso yo digo, ah, el epíplum menor o gastrohepático, porque ¿qué une? El hígado con el estómago. Y el otro epíplum, el epíplum gastrocólico. ¿Por qué? Que une el estómago, ¿con quién? Con el colon transverso. Bien. El peritoneo visceral. Ah, el peritoneo visceral es aquel que va a unir, ¿no? Las partes, las zonas de las vísceras al costado del estómago. Ya, acuérdense que el peritoneo es el que también como que recubre, ¿no? Es lo que hacía. ¿Qué más? La continuidad del esófago. Ah, Angie, ¿el esófago va a ser un medio de fijación? Sí, el esófago lo va también como que por arriba a jalar. Y por abajo, ¿qué también lo va a jalar como un ganchito? El duodeno. Entonces, la continuidad del duodeno también. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta hallar? Ah, aquí. El epíplum lieno gástrico. Ah, el epíplum lieno gástrico lo que va a hacer es unir la curvatura mayor del estómago, ¿ya? Con el hilio del vaso. El vaso está acá y el estómago está acá. Entonces, el epíplum y el hielo gástrico es este de por aquí, el que va a unir ambos. Aguérdense, linfáticos y nervios gástricos. Los linfáticos porque van a ayudar en qué cosa, en el drenaje. Y los nervios gástricos porque van a dar su inervación. Y por último, y aunque no lo crean, la presión intraabdominal también ayuda a sostener al estómago, ¿no? Porque si no hubiera presión, todo el estómago, ¡pum!, bajaría. Ya, entonces, la presión intraabdominal también. Entonces, acuérdense. Hay 10 medios de fijación en el estómago. Y tú, entre todos los que hemos visto, tienes que acordarte ya la gran mayoría para poder, siquiera en tu examen, descartar. Ya, si no te puedes acordar los 10, acuérdate, no sé, 7, 8, pero siempre trata de relacionar qué hay al costado de mi estómago con lo que yo puedo o no. De alguna forma, como un ganchito conectar, jalarlo y fijarlo, ¿no? En un cordero, así. Ya. Muy bien, entonces, vámonos ahora a la parte de por acá. La regla, la, el triángulo de la VED, que es esto de aquí, ya es una dirección en nivel de la cara anterior del estómago, con la pared anterior del abdomen y con la pared toráxica abdominal. Entonces, acá voy a tener varias zonas. Voy a tener primero la zona A, que tiene que ver con la línea décima intercostal. Voy a tener el borde inferior del lóbulo izquierdo del hígado. Voy a tener el reborde del costal izquierdo a nivel de la pared y de cifoides. Y una vez que yo trase esos tres puntos, se forma el triángulo de la VED. Les puede, de repente, venir en su examen. Y si no, como dato, ya lo conocen, ¿ok? Luego, vámonos a ver ahora acá. Por, a pesar de que existe un triángulo de la VED, también va a existir otra zona que yo debo de acordarme, que es la semiluna de Traubet. Esta también es bastante, bastante preguntada, ¿ya? Me acuerdo que me preguntaban en mis pasitos. Entonces, esta semiluna de Traubet corresponde a la curvatura mayor del estómago, ¿ya? ¿Y qué une? ¿Qué va a unir? Va a ser una línea que va desde el apéndice cifoides y que se continúa por el reborde costal izquierdo y su insensión con la décima vértebra toráxica, perdón, décima reborde costal, hasta la línea cóncava que va a unir ambos puntos, ¿no? Entonces, cuando yo veo el apéndice cifoide y veo la inervación, perdón, la intersección de la décima costilla, ahí encuentro que cosa la semiluna de Traubet. Muy bien, vámonos ahora a hablar ahora, sí, de las relaciones que yo encuentro con mi estómago, pero en la cara posterior. Ah, posteriormente voy a encontrar, miren acá, ¿qué es esto? La vena cava inferior, luego al costadito de la vena cava inferior que está la arteria abdominal. Luego, mira, más a casito, voy a atender qué cosa es este que parece un triángulo, ¿no? Este que está acá como una lengüita, ¿qué es eso? Ese es el páncreas, ¿ya? El páncreas, no te olvides. Y acuérdate, el vecino, el chucheta del páncreas con el que siempre se va a jugar su pichanguita, con el que siempre está, es este de acá, es el vaso, ¿ya? El vaso siempre está más para el lado izquierdo. Luego, mira, arriba, entre la zona del páncreas se encuentran acá la vena esplénica, ¿ya? Acá está la vena esplénica. Y por último, acuérdate que debajo de todo esto, ¿qué cosa está? El diafragma, ¿ya? El diafragma se encuentra acá, acá está. El diafragma, ¿ok? Bien, Angie, eso nada más, no. Aparte de eso, voy a atender también al tronco celíaco. Y acuérdate de dónde sale el tronco celíaco de la arteria aorta abdominal. Y voy a atender de igual forma al plexo nervioso celíaco. Ambos se encuentran juntos y se encuentran más metidos, por eso es que no hemos podido verlo acá, ¿no? Hemos tenido que abrir esto para poder recién verlo, ¿no? Mira, ¿por dónde pasa más o menos a nivel de quién? Del páncreas, ¿ya? Por eso tiene el nombre de celíaco. Muy bien, vámonos acá, entonces. En la curvatura mayor del estómago, ya, o sea, más o menos a este nivel, voy a encontrar relaciones. Uno es el colon transverso, para comenzar. Es el primer colon transverso. Luego está su vecino, el vaso. Y al costado del vaso va a estar el diafragma, ¿no? Que está acá. ¿Ok? El diafragma va a relacionarse también con la parte del pulmón y el saclo plural. Y en la curvatura menor, Angie, ¿quiénes son las relaciones que va a tener? Acuérdate, las relaciones son, para comenzar, el hígado. ¿Qué más? El epíplon menor, que es esto de acá. ¿Y qué más? El pedículo hepático, ¿no? Que se encuentra aquí. Ya, ¿qué ocurre, ¿no? A nivel del borde libre del epíplon menor. Y, por último, chicos, vamos a ver ahora acá la zona de qué, la parte de la cerosa, la parte muscular, todo eso que viene a ser la estructura del estómago. Acuérdense que siempre la capa más superficial, ¿qué cosa es? La cerosa. No está dado por el toneo bicicleta. Luego, ¿qué encuentro? La zona de la capa muscular. Miren, ¿cómo es el estómago? Es músculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesita el movimiento del peristaltismo. Y acuérdense que si no hubiera músculo, no podría el estómago moverse, ¿no? Es más, cuando te suena y te dices, ay, mis tripitas y me duelen, ¿no? Como que, ay, Dios, cuando te comes tu salchipapa donde latía veneno y al día siguiente estás, ay, me duele. Y sientes como que si el estómago se te retorciera es porque el estómago y sus músculos se están contrayendo. Contrayendo y otro, ¿de qué? De lo que está haciendo su máxima función de triturar, ¿ok? Entonces, ahí tengo al músculo, tengo las fibras que se contraen. ¿Qué fibras voy a tener ahí? Las fibras longitudinales, fibras circulares o medias y fibras brincuas o donternas. Por último, tengo la zona de la mucosa, ¿ya? La mucosa, acuérdense que tiene un pedículo como cilíndrico simple, ¿ya? Y acá también voy a encontrar las famosas calles gástricas que se relacionan más sobre todo a esta parte de acá, que es la curvatura menor del estómago. Es el lugar, acuérdense, las calles gástricas por donde el alimento va a pasar. Pero, ¿qué alimento? El alimento líquido. En cambio, por la otra zona, por la zona donde hay más rugosidad, ahí pasan los alimentos un poquito más duros, ¿ya? Y porque una vez que pasa el líquido por aquí, va directamente hacia el duodil. En cambio, acuérdense, si pasa más por la zona donde voy a encontrar acá las rugosidades del estómago, entonces ahí va a haber más secreción. Entonces, no necesariamente va a tener que pasar el líquido, es un poquito más consistente. ¿Ya? Bien, vámonos por acá. Las glándulas oxitocinas gástricas. Ya habíamos hablado que a nivel de la mucosa se producía, ¿qué cosa? Sustancias, ¿no? Químicas, fisiológicas que ayudan en la trituración y todo eso. Entonces, la mucosa, uno, que va a producir, ¿qué cosa? El moco gástrico. Ya produce moco gástrico en la porción pilórica. Y acá voy a tener a las células parietales que producen HCL. Voy a tener el factor intrínseco de Castro. Ya voy a también tener a las células principales que van a secretar pexinógeno. Y esto quiero que se acuerden porque parietal produce más ácido y el factor intrínseco del caso. En cambio, las principales, lo que más va a secretar es que cosa, pexinógeno. ¿Ya? Y luego voy a tener otras, como por ejemplo, las células endocrínicas o sebáceas, que lo que van a producir es histamina. Y células madres también que van a ayudar en la absorción. Y lo último, ya para terminar, luego de la capa mucosa que encuentro, es la submucosa, que es la última parte, la parte más interna. Bien, vámonos entonces acá ahora para terminar con la irrigación del estómago. El estómago, acuérdense que tiene un tronco arterial, que es este de acá, que es el tronco arterial celíaco. Ya sabemos que de ahí salen tres arterias importantes, la esplénica, la gástrica izquierda y la hepática, ¿no? Acordémonos, la primera es la gástrica izquierda, esta que sube por acá arriba, ¿verdad? Mira, esta de acá. Ya, esta asciende a nivel del cavias y se dirige a qué cosa? A la curvatura menor. Luego tengo otra, que es la esplénica, pero acordémonos que es la esplénica, más pasa a nivel del páncreas, ¿verdad? Y por último tengo esta acá, que es la arteria hepática común. Pero esta arteria hepática común lo que hace es se dirige al bulbo duodenal, a esta zona de por aquí. ¿Ok? Vámonos entonces ahora a ver las otras arterias que también son importantes. De la que hemos hablado de estas tres, de la arteria hepática común, vamos a ver por acá. Ya, salen varias arterias. La primera, o sea, son como que colaterales de la arteria hepática común. La primera de acá es la arteria hepática propia. Y a esta de acá, esta que sale de la hepática común. Esta arteria hepática propia tiene arterias que van directamente para el hígado, como una ramita, que es la arteria gástrica derecha, que baja, 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 y se une con ¿quién? Con la gástrica izquierda que venía por acá arriba, ¿se acuerdan? Y ambas, tanto la gástrica derecha como la gástrica izquierda, forman un arco que lo que hace es irrigar a la curvatura menor del estómago, ¿ya? Y, bueno, aparte de esta que ya les he soplado, vamos a poner por otro color, las demás que bajan de la arteria hepática común. ¿Cuáles son las otras? La arteria gástrica duodenal, esta que baja por aquí, y tengo otra que baja de forma más vertical, que es la arteria epiploica derecha, casi de frente, ¿ok? Entonces, esto de acá ya es, como les digo, ¿no? La unión. Acuérdense, ¿quiénes forman el círculo arterial de la curvatura menor del estómago? Esto es pregunta. La arteria gástrica derecha y la arteria gástrica izquierda, ¿no? La derecha baja por acá, que es rama de la arteria hepática común, y la arteria gástrica izquierda, que está así, netamente sale de dónde? De la arteria aorta abdominal. ¿Ya, chicos? Bien. Vamos entonces ahora a ver qué sucede con la curvatura mayor del estómago. Ah, en la curvatura mayor del estómago voy a tener también ramas, como por ejemplo, la arteria epiploica derecha. ¿Se acuerdan que de arriba bajaba una que les dije más vertical? Es esta de acá, la arteria epiploica derecha. Sin embargo, también existe una arteria que es la arteria epiploica izquierda, pero esta arteria epiploica izquierda, ¿de dónde sale? De esta arteria que acá ven, que se va como una serpiente. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llamaba esta de acá, que pasa por el páncreas? ¿Quién me dice? Arteria es... ¿Cómo se llama esa arteria que pasa por el páncreas? A ver, chicos, despierten. ¿Arteria es? Plénica. Es plénica. Es plénica. ¿Ya? Entonces, de esta arteria es plénica, ¿quién baja? La arteria epiploica izquierda. Y la epiploica derecha, que está acá, ¿por dónde baja? De la arteria hepática común. ¿Ok? De la arteria hepática común. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora que igual existen acá a nivel del vaso. Este es el vaso. ¿Ya? Van a existir ramitas chiquitas, que son las llamadas arterias vasos cortos. ¿Ya? Esas arterias vasos cortos también son rama de la arteria esplénica. ¿Ya? Y también llegan a inervar, perdón, a irrigar la tuberosidad mayor del estómago. ¿Ok? Y por último, pero no menos importante, hay una rama de la arteria esplénica que es infrecuente. ¿Qué quiere decir? Que a veces está, a veces no está. O sea, yo la puedo tener, como que también no la puedo tener. Por eso es infrecuente. No hay muchos casos en cuenta. Que es la arteria gástrica posterior. Y esta gástrica posterior también ayudaría en la irrigación de la curvatura mayor. ¿Ok, chicos? Y ahora con la parte venosa, Angie, con la parte venosa es más fácil. ¿Por qué? Porque las venas que van acá a irrigar tanto la curvatura menor como la curvatura mayor. ¿Ya? Perdón, no es irrigar, drenar, sería porque drenan sangre. ¿Ya? ¿Quiénes son? De la vena porta, ¿quiénes la forman? Acuérdense, ¿quiénes forman a la vena porta? Es la vena esplénica, esta vena de acá, y la vena mesentérica superior. Entonces, ambas ramas de ambas venas son las que van a dar la irrigación venosa, el drenaje venoso. Bien, vámonos entonces a terminar ahora sí con los nervios, ¿ya? Para terminar, en la irrigación venosa de la curvatura menor, ya voy a tener a dos venitas más, que es la vena gástrica derecha y la vena gástrica izquierda. Si se dan cuenta, en la curvatura menor es casi, casi parecido como decir la irrigación de la arteria, ¿no? ¿Por qué? Porque en la arteria también, ¿cómo se llamaba? Arteria gástrica derecha y arteria gástrica izquierda, las que irrigaban, ¿no? La curvatura menor. Pero acuérdate que si es en vena, ya no es arteria. Entonces, ¿cómo sería? Vena gástrica menor, perdón, vena gástrica derecha, vena gástrica izquierda. ¿Ya? Angie, y en la curvatura mayor, ah, en la curvatura mayor, igualito. Así como en la parte de arterias vimos que quienes irrigaban en su mayor porcentaje era la arteria gastropiploica derecha y la gastropiploica izquierda, igual acabamos a la pelora de vena. Vena gastropiploica derecha, vena gastropiploica izquierda. Y esto, acuérdense siempre, el desembocar. Porque la arteria es como que solita va e irriga. En cambio, cuando estemos hablando de vena, estamos hablando de drenaje. Entonces, la vena gastropiploica derecha desemboca, ¿en quién? En la mesentérica superior, ¿ya? En esta acá. Esta es la mesentérica. En cambio, la gastropiploica izquierda va a desembocar, ¿dónde? En la vena esplénica. ¿Y dónde está la vena esplénica, Angie? La vena esplénica está acá. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Ahora, después de eso, después de hablar de arterias, de venas, nos faltan nervios y otro grupo más, que son los línfomotos. ¿Ya? Para hacerles acordar, los línfonos van a tener tres niveles. ¿Por qué? Porque ayudan con el drenaje. Voy a tener los línfonos perigástricos, los línfonos extragástricos o vasculares, y los línfonos extragástricos o vasculares, pero del tercer nivel. ¿Ok? Son tres niveles que voy a tener en cuenta. Angie, pero ahora, ¿cómo me aprendo todo eso? Fácil. En el primer nivel, acuérdense que voy a tener en la mayoría seis grupos. ¿Ya? Seis grupos. Seis grupos. Voy a tener al pericardias o el pericardial derecho y al pericardial izquierdo. ¿Ya? Si tengo el derecho, tengo el izquierdo. Voy a tener curvatura mayor y curvatura menor. ¿Ya? Hasta ahí ya tengo cuatro. Y si tengo suprapilórico, voy a tener infrapilórico. O sea, siempre voy a tener el pro y el contra. ¿Ya? Entonces, pericardiales, acuérdense, tanto la derecha como la izquierda. Curvatura, menor y mayor. Pilórico, supra e infra. ¿Ya? Y ahí le salen los seis. Tanto voy a tener, como decir, el A y su opónimo el B. Algo así. ¿Ya? Ahora, en el segundo nivel, ya no voy a tener seis. Ahora voy a tener cinco. Voy a tener a los gástricos izquierdos, a la hepática común, al tronco arterial celíaco, al hilo esplénico y a la arteria esplénica suprapancreática. Ah, llegó mi acuerdo. Fácil, acuérdate de las arterias y venas que hemos visto acá. ¿Cómo era una? La gástrica izquierda, ¿verdad? Otra que tenía otra arteria, la hepática común. Acuérdate del tronco arterial celíaco que hemos visto que también de ahí sale. Acuérdate del hilo esplénico, ya a nivel del vaso. Y acuérdate de la esplénica suprapancreática. ¿Ya? Por último, el tercer nivel. Al tercer nivel, ahora sí, me agarro porque acá son un poquito más grandes los nombres. Ah, ya. Por eso, por ejemplo, acá voy a tener pedículo hepático, pero de la arteria hepática propia. ¿Qué más? Retroduo pancreático. Ah, me acuerdo porque cuando hicimos la parte de lienos en la clase pasada, había uno que decía retro dundo pancreático. Sus nombres más grandes. El grupo 14, arteria mesentérica superior. El grupo 15, raíz del mesentérico transverso. Y el 16, el para-aorte. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el primer nivel es recontrafácil de aprender. El segundo nivel, tienes que acordarte de las arterias que hemos visto, las más importantes. Y el tercer nivel, acuérdate que ahí vas a acordarte de que los nombres son más extensos. Son pedículo hepático. Retroduo pancreático. Arteria mesentérica superior. Raíz del mesocodal transverso. Y para-aorte. ¿Ya? Para finalizar, vamos a terminar aquí con el, la inervación. Acordémonos que en el estómago, los plexos que voy a tener van a ser varios, ¿verdad? Porque tiene conexión no solamente con el esófago, sino también tiene con el vaso, con el hipodeno. ¿Ya? Entonces, acá voy a encontrar el primero, el plexo gástrico derecho. Al costadito, voy a encontrar el plexo gástrico izquierdo. Ahora, por arriba, tengo uno que es el plexo gastroepiploico izquierdo. Y por debajo, tengo otro que es el plexo gastroepiploico derecho. En total, son cuatro plexos que me debo acordar, ¿ok? Y esos cuatro plexos tienen que ver también a nivel de las curvaturas. Acuérdate, ¿quiénes unían la curvatura menor? La arteria, vena, gástrica derecha, gástrica izquierda, ¿verdad? O sea, ¿quiénes unían la curvatura mayor? La arteria, vena, gástrica izquierda, la arteria y vena gastroepiploicoica derecha. Igual es con el anónimo. ¿Ok? Bien, chicos. Ya eso ha sido todo el día de hoy. Gracias.